Mucha gente viene a pedir, a agradecer y a dar este testimonio de fe y la Iglesia como madre y maestra acoge y recibe como intermediaria también de todas estas necesidades y particularmente una vez más parte del día reflexionando con este llamado a atención del Papa y nuestros obispos a la falta de atención justamente a la gente que más sufre de parte de aquellos que tienen en su mano las decisiones así que pedirle doblemente hoy al Señor a través de los santos que tengamos mayor sensibilidad hacia la gente más desposeída ¿Para los fieles? Ese sentido de pertenencia, de Iglesia, de gente que a lo mejor no aparece frecuentemente por nuestros templos por nuestros lugares de culto frecuentemente pero que viene y mantiene este vínculo aunque sea tal vez pequeñito una vez al año pero lo mantiene con la Iglesia y nos sentimos contentos de recibir a gente acabamos de confesar mucho rato, gente que va a acercarse a la comunión con muchas ganas de sentir ese Dios cerca a pesar de, digo, la falta de compromiso a lo mejor con la comunidad Y otros días del año, ¿no? Claro Algunos toman este día como un termómetro para saber cómo está el país por el tema de si aumentó o descendió el índice de desocupación ¿Cómo lo ve a usted esto? Sin duda los índices estamos en la incógnita de cuáles son los verdaderos y cuáles son los que nos manejan pero sin duda es un llamado a atención también de las autoridades de la Iglesia que tienen que ver con la parte social de que los índices lamentablemente van para abajo y suben los negativos porque, sí, podemos tomarlo como termómetro recién comentaba con mucha gente la falta de trabajo más bien de un trabajo digno muchas changuitas, muchas ocupaciones así precarias pero la falta de un trabajo digno que realmente te dé el gusto de trabajar y de estar y eso es lo que hace falta en este momento ¿Usted cree que esto se ha profundizado en los últimos meses, los últimos días? Sin duda, sin duda, sin duda y creo que a partir de este examen que ha hecho la Comisión de Caritas Nacional y el llamado del Santo Padre no es que se meta en cosas que no le competen le compete más que nunca porque es el padre de todos nosotros y el pastor pero, sí, sin duda que hay un abismo grande entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco Coincide totalmente con esta frase, ¿no? que la pobreza en Argentina es escandalosa Sí, sin duda, sin duda porque siendo un país rico un país que en cierto momento era potencia más que todas las potencias actuales y siendo un país con tantas posibilidades y con tanta es lamentable que haya gente que tenga que estar sobreviviendo de esa forma Bueno, ahora se está desarrollando una misa ¿Cómo sigue el día aquí en la capilla? Las misas, ahora la primera de la mañana luego a las 11 a las 3 y media la procesión mayor con la misa mayor 15 y 30 15 y 30 luego a las 18 y a las 20 la última el obispo estuvo con nosotros estos días y nos dejó un saludo cariñoso porque él en este momento está en el pueblo de San Cayetano hacia la zona de Necochea y bueno, no está con nosotros pero estamos unidos en la oración así que a partir de esa bendición y de este deseo una bendición a toda la ciudad y a toda nuestra gente sobre todo a aquellos enfermos y solos que están en este momento Bueno, escuchamos la palabra del Padre que muy gentilmente nos atendió esta mañana cuando estaba allí confesando en la parroquia de San Cayetano el Padre Miguel Panes y vamos a escuchar ahora que era lo que opinaban que era lo que transmitían los fieles en el momento que llegaban a agradecer a este santo a San Cayetano esto pasaba esta mañana agradecer que tenemos trabajo y bueno, pedido también por un trabajo de mi hijo que siga así que siga así, sí y dar gracias por todo lo que nos da el país cada vez peor, ¿no? sí, ¿qué va a ser? tenemos que aguantar así, no sé que nos ayude San Cayetano sí y ¿cómo es? San Cayetano y un poco todos porque pero siempre presenta acá este día sí, sí todos los 7 de agosto venimos con mi mamá yo vengo siempre pero más que nada agradecer 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 a pedir por toda mi familia por la salud para que todos tengan trabajo claro y agradecer agradecer siempre vengo es recíproco esto el agradecimiento y la vuelta de San Cayetano sí, sí usted lo siente sí, sí, cómo no un agradecimiento, sí desde hace años que vengo en el trabajo pidiendo, sí gracias a Dios, sí sí, le pido mucho es más esperemos mucho tiempo un trabajo que se me cumplió gracias a venir a pedirle sí le agradezco le agradezco es recíproco uno está acá pero hay vuelta también sí, sí, seguro seguro mucho en San Cayetano sí, sí desde que empecé me ayudó bastante le doy muchas gracias darle las gracias nada más tiene trabajo tengo trabajo, gracias a Dios la familia está bien muy bien, gracias a Dios agradecido agradecido, sí, sí cree mucho en este santo sí, sí, todos los años vengo es agradecerle por el trabajo porque no me falta trabajo agradecerle por el trabajo a mis hijos y bueno porque tengo mucha fe en él, siempre cumplo con él ¿devuelve siempre San Cayetano lo que uno le pide? devuelvo siempre todos los siete lo que yo pido hay que devolverlo trabajo pero aunque no tenga vengo igual ¿no tiene trabajo? no, pero igual vengo agradecerle y a pedirle todos los siete difícil conseguir trabajo y ahora sí se cortó mucho en la construcción sí pero tengo fe para que se revierta la situación sí, sí tengo fe